Realmente para el gobierno de la provincia, a través de la Secretaría de Protección Civil, venimos desarrollando realmente un trabajo de muchos años como mero voluntario, muchos. Y nunca se le había dado beneficios y derechos, beneficios de la obra social, el seguro. Ellos siempre me decían, Marco, queremos tener la jubilación. Y no es jubilación, es reconocimiento. Así es que realmente después esta ley se apuntaló con el doctor Bonfatti, y ahora con el ingeniero Lipsi, realmente está en su pleno funcionamiento. Y la idea es, como todas las veces, recorrer las asociaciones cuando tienen las reuniones de las regionales. Pero fundamentalmente para agradecerles, porque realmente con todas las emergencias que ha pasado la provincia en Santa Fe, los que están primeros son los bomberos voluntarios, con ejemplos de trabajo, ejemplos de vocación de servicio. Y también escucharlos para ver cómo vamos a seguir y vamos a continuar nuestro trabajo. Porque el funcionamiento de las distintas brigadas, la brigada acuática, la brigada USA, o sea, de la CAN 9, estructura colapsada, mercancías peligrosas. Todo eso necesita también, no solamente entrenamiento, sino materiales, equipamiento. Así que bueno, escucharlos a ver en esta realidad. Si bien uno tiene diálogo permanente con ellos, pero que entre todos escuchar a ver cuál es la necesidad. Y bueno, seguramente que vamos a estar capitalizando todas esas sugerencias, esos aportes de los distintos, tanto comisión directiva como integrante del cuerpo activo, de poder en el curso del año llevarlas a cabo, teniendo en cuenta también que una modificación que presentó el doctor Bonfatti como presidente de la Cámara de Diputados le da más plata, porque el equipamiento, más ahora que el equipamiento de bomberos voluntarios, es todo importado. Todo importado y con el dólar que hoy está a 45, hace que todos los recursos sean cada vez, podamos comprar menos. Pero con esta modificación que se ha aprobado, que ya es ley, con lo cual este año vamos a contar con más fondos para que esos fondos, junto con la Federación Santa Oficina de Bomberos, podamos ver qué falta en esta zona, en la Ruta 34, una ruta transitada, qué es lo que falta.